Las trabajadoras del hogar, discriminadas, que nos ayudan a otras mujeres muchas veces a que podamos salir a trabajar, que vienen de sus pueblos y que en el sexenio el presidente López Obrador se hizo obligatorio que todas las trabajadoras del hogar puedan tener su seguridad social, que es algo que tenemos que garantizar que así sea y que no sean discriminadas, porque hacen trabajo digno. Aprovecho también para decir que por ahí en las redes sale… Sí, esta palabra que se usa de sirvienta, que es terrible. Terrible. No hay… Eso que es de porfiriato, de la colonia. Son trabajadoras del hogar y hacen un trabajo digno y tenemos que reconocerla siempre y darle su seguridad social. Entonces, a todas las mujeres de México vamos a reconocer y al pueblo de México. ¡Gracias! 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 Gracias.